Para Capricornio vamos a ver qué es lo que dice. Tres de Rafael. Yo amo a Rafael porque es uno de los ángeles de la curación, de los médicos. Tienes motivos para la celebración. Un grupo de amigos. Buenas noticias sobre relaciones o sobre niños, Capricornio. Todo lo que tenga que ver con niños es un momento oportuno, inclusive si quieren quedar embarazadas. Es momento de traer bebés al mundo para los Capricornios. Hombres y mujeres. Sí, ya sabemos. Un hombre Capricornio está casado, le dice a la esposa, queremos bebés. Es momento ideal.